Hola a todos, mi nombre es Eduardo Negro, mejor conocido como Ed y bienvenido a otro video de Tech Big Play Hoy le vamos a hablar sobre los nuevos detalles que salieron sobre la serie de HBO Max The House of Dragons, la que está basada en lo que vimos primeramente que fue Game of Thrones Esta serie se estrenará el domingo 21 de agosto Está basada en el libro de Fire and Blood, escrito por R. R. Martin Y la historia de esta serie son 200 años antes de los eventos ocurridos en Game of Thrones Y como dice el nombre, la serie se llama House of Dragons Esto nos va a contar un poquito más de la historia de la casa de Targaryens Y con esto y estas nuevas fotos, los nuevos detalles Vamos a hablar un poquito de los personajes que van a salir en esta serie Uno de los personajes que veremos en esta serie es uno muy importante Ya que este es el rey actual de Westeros Y nada más y nada menos que es el actor Paddy Considine No sé cómo se pronuncia exactamente Y este va a ser el rey Viserys Targaryen Es elegido por los señores de Poniente para suceder el viejo rey Y a Jhaerys Targaryen En el gran consejo de Harenak Maravilla mi gente, pero estos nombres están súper raros Un hombre cálido, amable y decente Viserys solo desea continuar con el legado de su abuelo Pero los buenos hombres no necesariamente son grandes reyes Así que vamos a ver que esta serie va a ser un poquito Yo creo que va a ser un poquito más seria Vamos a ver muchos más dragones Y vamos a ver con el próximo personaje que vamos a conocer en esta serie Este próximo personaje está hecho, está protagonizado por Matt Smith Y es el príncipe Daemon Targaryen Hermano menor del rey Viserys Y heredero del trono Un guerrero incomparable y un jinete de dragones Daemon posee la verdadera sangre del dragón Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen Los dioses lanzan una moneda Este personaje de verdad que me tiene súper intrigado Como podemos ver es jinete de dragones So esperemos que en esta serie Pasen buenas cosas con dragones Vamos a ver, de verdad que estoy loco por verla Pero vamos a conseguir más personajes Hay como 8 o 9 personajes que nos dieron las descripciones Y vamos a ver todo en este video Ahora siguiente tenemos a Olivia Cooke Como Alison Hightower La hija de Otto Hightower La mano del rey y la mujer más hermosa de los siete reinos Se crió en la fortaleza roja cerca del rey Y su círculo más íntimo posee tanto una gracia cortesana Como una aguda preciacia 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 Política So esto vamos a ver esta persona Me imagino que ese es como Como el alanito de Game of Thrones Una persona bien sabia Este Vamos a ver como es el personaje Pero vamos a ver que estos personajes Que son los personajes que mueven toda la ficha Desde lejos sin que nadie se le dé cuenta Ahora vamos a ver otra princesa En este reino de Game of Thrones Esta es la actriz Emma D'Arcy Como la princesa Rhaeny Es super jaro Rhaenyra Targaryen Lo más seguro lo pronuncié mal Pero La primogénita del rey Es de pura sangre Valyria Y es una jinete de dragón Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo Pero Como todos podemos ver No nació hombre No tuvo No tuvo todos los placeres Ni 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 un asiento poderoso y esto es muy importante para este tiempo que es incluso más rico que los lannisters y cuenta con la armada más grande del mundo está ahora leyendo las descripciones este este para mí uno de los personajes que más me ha gustado hasta el momento pero vamos a seguir conociendo otros personajes vamos a ver el próximo personaje y este es protagonizado por el babes como la princesa raenys targaryen una jinete de dragón y esposa de lord corlys belaryon la reina que nunca existió así que la conocen por westeros fue descartada como heredera al trono en el gran consejo porque el reino favorecía a su primo vicerys simplemente por ser hombre así que vamos a ver el otro personaje muy clave en esta serie este próximo personaje me recuerda mucho a jones no a lo que era el personaje de jones no y vamos a conocerlo ahora este personaje es fabien franqueo como ser cristalco su ascendencia dorniense el hijo común del mayordomo el señor black haven como no tiene derecho a tierras ni título todo lo que tiene en su nombre es su honor su habilidad supernatural con la espada como le dije este personaje físicamente se parece a jones no y la historia también se parece a él una persona que tiene es bueno en batalla pero en verdad no tiene nada en esto así que vamos a ver cómo este personaje se desarrolla durante toda la historia próximo tenemos a sonoya misuno como misaria quien llegó a westeros sin nada vendió más veces de la que puede recordar podría verse marchitado pero en algún lugar de eso se convirtió en la aliada más confiable y menos probar y menos probable del príncipe de montaiguerian el heredero al trono vemos muchas personas que no vienen de nada este lo más seguro su movimiento de durante esto de que nosotros sabemos que aquí hay mucho movimiento político mucho movimiento militar vamos a ver cómo las personas llegan al reino este ahorita hablarle de un detalle que tengo que quiero que lo pongan acá así que pero ahora vamos al para el último personaje que tenemos los más detalles de ellos así que este personaje es el actor reese y fans como otto high tower la mano del rey que sabemos ya que este personaje es súper importante en esta serie sabemos cuánto cuánto fue qué importante fueron las manos del rey en la serie de game of thrones ser otro sirve lear y film y firmemente tanto a su rey como a su reino como como lo ve la mano la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey dimos y su posición como heredero al trono vamos a ver que está la persona que lo más seguro le pongo la cizaña para para esta pelea esta pelea familiar que tenemos que son entre los hermanos vamos a ver qué persona también entra dentro de esta batalla la pregunta que le tenía era quién crees que muere primero de estos personajes así que pongan en los comentarios porque sabemos que esta serie empieza con muchos personajes y va decayendo por cada episodio si nunca han visto una serie de game of thrones nunca te enamores de un personaje porque lo más seguro ese personaje es el próximo que va a morir y vamos a ver la sorpresa yo espero muchas cosas de este show yo fui súper fan de game of thrones pude ir al concierto sinfónico en las vegas fue una experiencia súper única aunque no muchas personas fueron solucionadas con el final a mí me encantó toda la serie de verdad que todos los años que la vi fue algo que era fiel para ella vamos a ver ahora esta nueva serie con este nuevo presupuesto este nuevo streaming service HBO Max vamos a ver los más dragones y de verdad que espero que sea algo bien dime qué piensas de la serie la vas a ver cuáles son tus expectativas entrando esta serie después de ver game of thrones sé que mucha gente está un poquito como que no sé pero vamos a darlo ahí espero que te haya gustado este vídeo nuevamente mi nombre es Eduardo Negrón mejor conocido como él y esta noticia completamente todos los detalles están en 10bitplay.com así que no te olvides de visitar la página de 10bitplay.com para que no te perdas ningún detalle sobre esto y hablamos hasta la próxima bye